El Campus de la FEFU ofrece tours recreativos en la isla de Ruski, uno de los atractivos más importantes de la ciudad de Vladivostok, donde en 2012 se inauguró uno de los puentes más largos y majestuosos de todo el mundo. Campus de la FEFU Según información de su página web oficial, la Universidad Federal de Lejano Oriente, FEFU por sus siglas en inglés, posee un campus con aproximadamente 800.000 metros cuadrados de extensión, siendo uno de los más grandes e imponentes de toda Rusia. Conoce más en este video. El Campus de la FEFU ofrece tours recreativos en la isla de Ruski, uno de los atractivos más importantes de la ciudad de Vladivostok, donde en 2012 se inauguró uno de los puentes más largos y majestuosos de todo el mundo. De igual forma, cuenta con instalaciones de primera categoría, residencias estudiantiles, cafeterías, restaurantes, biblioteca, complejo médico para estudiantes y gimnasio cubierto donde se pueden practicar diversas disciplinas. En el caso de las residencias estudiantiles, son una de las más cómodas de toda la federación, debido a que en un principio se construyó el complejo con el objetivo de hospedar a presidentes o altos representantes extranjeros, cuando Vladivostok era una importante localidad durante la etapa soviética. ¿Te pareció interesante el contenido de este video? Si deseas conocer más información similar sobre otras instituciones, solo indícanos en la caja de comentarios. Si tienes interés de estudiar en la FEFU o cualquier otra universidad rusa, puedes ingresar a nuestra página web www.russian-university.com para solicitar asesoría gratuita y conocer toda la información que necesitas. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!